Música Estamos en Ramos Mejía Vinimos a cubrir la lucha de titanes Todavía no llegamos Música Música Estamos por cruzar para ir a ver La lucha de titanes Y nos estamos mojando un poquito ¿Querés darme un paraguas? Ah, sí, todo Gracias Pasó muchas vías Ay, boludo, acá, qué lindo Vengo atrás de la caja La campanita llue Mirá que bueno Capaz que llegamos Vamos, vamos Si no, no llegamos más ¿Qué pasó? Llegamos un poco tarde A la lucha de titanes Acá del río Ya terminó todo A la lucha de titanes Gracias por ver el video.